Hola que tal y bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaquita Minton y bueno estamos en un episodio mas de Jodio Duelings Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes videos que tenemos en el, muchísimas gracias Vale vamos con la segunda parte de gastando 9999 gemas en Duelings y vamos con la segunda parte de Dark Dimension Ya habíamos aperturado la primera, de igual manera con 9999 gemas, ahorita ya tenemos otras 9999 gemas que vamos a estar aperturando La vez pasada sacamos la copia, dos copias de este, como se llama, esta cargando aquí, procesando Ok, Maja el Oraculo Palladio, también estamos buscando a Leicester el que invoca, de aquí también estamos buscando esta invocación por dos Sería por dos, si sale la tercera sería grandioso, pero si sale dos o es la última carta que queda por apertura de esta, vamos a sacarla por dos Al fin que tenemos al que es principalmente a Leicester, este es el buscador de esta carta, así que conteniendo dos copias de la carta mágica y más tres del otro va bastante bien Necrobai se me ha metido la idea de tenerlo por tres, así que voy a sacar las tres copias de Necrobai Y ya tenemos dos copias de Trono de Necrobai que no era la que estaba buscando, pero pues ya apareció la segunda copia De las CRs tenemos ya un artilugio amarillo solamente, dos artilugio rojo y dos, como se llama, artilugio verde De las demás, del Mago Quinteto ya tenemos las dos copias, de la Maga Valla ya tenemos dos copias De las demás cartitas tenemos dos y la única que tenemos por uno es la espía del cuidador de tumbas, que este también sería por tres Pero todavía tenemos una apertura más, más otra apertura de reinicio de caja para conseguir otras dos copias extras Y vale, vamos con los primeros diez sobres No, 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 que, 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 no, cancelar, cancelar Uff, ya iba a ser algo que no debería de haber hecho, vale Vamos con los primeros diez sobres, va a ser nueve, novecientos noventa y nueve gemas Esperemos que saquemos ya las tres copias de todo, lo que queremos, que es Necrobai El que invoca, eh, aquí tenemos una ultra rara Veamos que tenemos aquí, no, tengo Creo que ya tengo la segunda copia de esta carta Sí, segunda copia Y yo ni lo quería, pero bueno Bueno, por lo menos vamos a sacar algo interesante, yo creo El sable elemento Que también es un deck que dicen que está más o menos fuerte Pero yo no lo considero fuerte, así que bueno Vale, otros diez sobrecitos Artilogio rojo, vale Ya tenemos las tres copias de artilogio rojo Nos falta el amarillo y nos falta el verde De completar De ahí en fuera también el cuidador de tumbas También nos faltan otras copias, más Dos copias más de cada cosa Y ya está A ver, tenemos dos CRs Y tenemos artilogio amarillo y la valla Ok, vamos con otros diez sobres más Comprando, no apagues el dispositivo, no cierra la aplicación Vale Necrobai que salga CR y refractiva A ver, ¿qué nos salió refractiva? Un artilogio Arte refractiva Qué talentoso muchacho Vale, vamos con otros diez más Vale Yo quería ahorrarme por lo menos Unas cuatro mil gemas Pero parece ser que no vamos a poder ahorrar En esta apertura Vale Basuría corporativa Nada interesante Ni CR Todo normal Vale, vamos con otros diez más Ay, por favor Que nos ahorremos un poco de gema Que no gastemos las nueve mil novecientos noventa y nueve gemas Porque si no, será dieciocho mil gemas Invertidas en esta caja Vale, a ver, veamos Vale Otro que invoca Vale Dios Tan difícil conseguir gemas Y ya casi vamos a la mitad de las gemas A ver, veamos Tenemos Otras dos CR Que quién sabe cuáles sean Artilugio verde Otra vez Y la vallita Vale Comprando Y nada de Ultra raras Hombre Creo que ahora parece ser que todas las ultra raras Van a venir hasta el final Veamos A ver Tenemos Otra CR Ok Otro mago quinteto Vale Ahora si ya estamos casi a la mitad de las poderosas gemas Y no hemos sacado nada bueno Basurilla corporativa Vale Vale Oficialmente ahora si ya estamos a la mitad de las gemas Vale Espero que salga la ultra rara Ok Sale ultra rara Brillante Y tenemos a No inventes A ver Que nos falta de esta caja Nos faltan 5 ultra raras Y dentro de las O sea Nos faltan las 3 Que estamos buscando Venga Vamos con otros 10 sobres Vale A ver Saltan Y no salió ninguna ultra rara Parece ser Ah no si salió Pero parece ser que no salió la que queremos Ah ok Ya salió A Leister El que invocan Vale Entonces Si sacamos Necrobite Eh Necro Si sacamos un Necrobite Estaría genial Porque ya con Necrobite Reinicio caja Y ya no Ya no buscaría la tercera copia Y tampoco estoy interesado en la chica magachoco Así que Eh Vamos a ver si sale Necrobite Rápidamente Si sale Necrobite Ya reiniciamos Y ya no tenemos más que buscar A ver Veamos Ah no No es Necrobite Vale De todas formas Vamos a ver Si nos podemos ahorrar un poco de gema A ver Uh La chica No quería la chica Pero ya salió la chica Vale Vamos por Necrobite Si sale Necrobite Ya más que suficiente Aunque realmente ya son Son prácticamente 20 sobres O sea Por 20 sobres No consigues la ultra rara Pero bueno Veamos A ver si no nos hace gastar todo A ver Necrobite Necrobite No sale Uff Pensaba ahorrarme un buen de gema Y no No me ahorrer gema Vale Ya tenemos la otra copia O sea Quedan 3 ultra raras Y 2 super raras Veamos A ver Uff Yo creo Necrobite Vale 2 y 2 A ver Quien sale primero Si Necrobite O el que invoca Vale El que invoca Y Necrobite Y está Hasta el último No puede ser Vale Si quiero Necrobite Por 3 O sea Se me ha metido La cosa de Necrobite Por 3 A ver si no me hace gastar todo A ver si podemos ahorrarnos Por lo menos Lo de 10 sobres No puede ser Aquí está Necrobite Aquí ya está Yo lo presiento Acá está Vale Ya está Necrobite Por 2 Nos hizo casi gastar Toda la caja Nos hemos ahorrado 13 sobres Y pues obviamente Vamos a reiniciar Este ya lo tengo Por 2 Creo A ver Deja a ver Por 2 Estaría bien Estaría bien Por 3 Pero ya en la siguiente Tenemos otra oportunidad Para sacarlo Ya tenemos Todas las ultra raras Así que A reiniciar Hijo A reiniciar No puede ser Casi se lleva Todo Vale Esperemos que Salgan en esas 4049 gemas El Necrobite El que invoca Y A ver Solamente tenemos Para 80 sobres Vale Empezamos con CR Oh Ya tengo las 3 copias Vale Ay Que cosas Vale Vamos con Estos 10 sobrecitos Veamos Tenemos CR Tenemos 3 CR Casi juntas Vale Ok Vale Tenemos 2 ultra raras A ver A ver veamos Tenemos Las 2 ultra raras Que no quiero Ahí parece Vale Ok Tengo los 3 Sablementos Vale Tenemos CR Nada más Ok Creo que ya Completé los artilugios A ver Si 5 4 Y 3 Vale Vale Por lo menos Ya los completamos También Por si Después viene El artilugio Gigantón Vale Esto Nada A ver Tenemos una Ultra rara Y tenemos Sam Aleister Vale Entonces Nada más Vamos por Necrobite El necrobite El necrobite Y Y Y necrobite Lo único que nos faltaría El necrobite A 3 Para que terminemos Pero Sabrá Dios En cuando aparezca Vale A ver A ver A ver Si aparece En En estos 10 sobres Mira Que me haría Muy feliz Anda Necrobite Ahí estás Yo lo sé No Vale Ya nada más Nos quedan Mil gemas Oh Por favor Almorza Vale Que aparezcan Las El necrobite Por favor Nada Troleo Tenemos Ok Vale Ah Tenemos Tres Tenemos O al menos Que me vaya Con necrobite A 2 Al fin que tengo Dos sillas Y Y nada más Dejaría Necrobaya A 2 Para no seguir Aperturando Y Tengo Alister A 3 No sé Es que Se me metió La idea Del necrobaya Al 3 Y Híjole Vale Vamos con Las últimas 500 gemas Uff Veamos Vale Otra Refractiva ICR Venga Y esta carta Agurado Trampo de la pared Cuando tu Arsario Invoca de modo Especial Desde tu De principal O cementerio Uno o más Monstruos De estirar De boca abajo Vale Pues nada No encontramos A necrobaya Por 3 Simplemente Por 2 Tenemos Trono de necrobaya Por 2 También Tenemos Invocación Por 3 Tenemos Aleister Por 3 La chica Maga Choco Por 3 Digo Por 2 El Como se llama Maga El oráculo Tenemos Por 2 Tenemos También Esta Carta Al Dragón De trueno Por 2 Tenemos Dos Hechicero Del caos Que no La estaba Buscando Y pues Nada Si te ha gustado Esta apertura De sobres No olvides Dale like Compártelo Con tus amigos Suscribíos Si es que Todavía no has Hecho Y nos Vemos Para el Siguiente Video Hasta Luego Que no Diab T T T T T T T ¡Suscríbete!